Los cambios ya estaban previstos desde hace prácticamente un mes, esperábamos la primera comisión directiva, no solamente el cambio de la gerencia de seguridad, sino también de algunos departamentos y algunos directivos. No tuvo que ver con los acontecimientos del sábado pasado y la posición mía con respecto a los incidentes lamentables ocurrido el día sábado, el domingo. Es siempre lo mismo. Nosotros creemos y estamos convencidos de que toda la llamada barra bravas es una responsabilidad que tenemos los dirigentes en una cuota menor a la que tiene el Estado, porque el encargado de erradicar la violencia en el fútbol es el Estado, que es el que tiene el poder de policía. Nosotros tenemos un estatuto, nos regimos por un estatuto, es una asociación civil y la manera de que un socio deje de serlo es por falta de pago de su cuota después de seis meses o porque se lleve el Tribunal de Disciplina por algún hecho que sea contradictorio a alguno de los artículos de aquel estatuto del club o que tenga alguna condena firme, según lo prevé. Así que eso lo vamos a seguir ejerciendo. Fue el club que más socios y personas ha puesto en el derecho de admisión dentro del fútbol argentino. En principio nunca estuvimos vinculados porque Boca tiene el registro cada una de las entradas que se vendió, tanto sea por el ranking como en forma interna. Después no hemos puesto a disposición de la Secretaría de Seguridad, fui en persona a verlo al secretario. También estamos hablando y he hablado con el presidente de la Comisión de Deporte de la Cámara de Diputados de la Nación. He pedido una reunión con todos los diputados nacionales que conforman esa comisión para podernos trabajar conjuntamente con otros presidentes. También lo vamos a hacer en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Boca va a estar siempre dispuesto a trabajar para erradicar la violencia, pero te vuelvo a repetir, esperamos que desde el gobierno también, y cuando digo el gobierno, el Estado, sea legislativo y ejecutivo, nos convoquen a trabajar para ver cómo en su conjunto podemos erradicar a los violentos. No sé si armamos una selección. Estamos contratando jugadores de jerarquía. Ya teníamos en el plantel muchos jugadores de jerarquía. Ahora el cuerpo técnico tiene que seguir trabajando, formar el grupo de aquellos 11 mejores que él entienda que estén en su momento para empezar el campeonato. Y Boca siempre tiene la obligación de salir campeón. Estamos en deuda con los socios. Hicimos un mal semestre pasado. Y estamos acostumbrados y nos gusta jugar la Copa Libertadores, con lo cual tenemos que salir campeón para poder el año próximo jugar algún torneo internacional. Tenemos la convicción que la documentación está en orden ilegalmente. Hoy me acerqué personalmente a la FIP. Mañana se tratará en el Comité de Ejecutivos. Y Boca Junior entiende que, como ha negociado de club a club, en el caso del Novara, que era el titular de los derechos económicos federativos, no vamos a tener ningún problema para inscribirlo. La idea, como lo dijimos de entrada, es tratar de poder conseguir algún lateral por derecha para que también el entrenador tenga alternativas. Si llegamos antes del cierre del libro de pase, lo traeremos. Si no, bueno, tenemos los chicos que también surgieron acá, las inferiores, que están ya maduros y han demostrado que pueden jugar en la primera de Boca.